Mi gente linda, seguimos reaccionando a canciones de Operación Triunfo, un programa que fue un boom en aquellos tiempos, por ahí creo que por el 2000 creo, si no me equivoco, ustedes déjenme en los comentarios. Recuerden por favor que voy a tener que pausar bastante. Nos fuimos señores con David Bisbal y Naim Tomás cantando la canción Nada cambiará mi amor por ti. Recuerda por favor dejar tu like y no te vayas sin suscribirte, así que ya tú chave, vamos allá. Sin tus caricias habrá melancolía Increíble voz de Naim, a mí siempre me encantó la voz de este chico, pero lo más bonito es lo dulce que se escucha su voz. Yo sé que habrá dolor Miren a David Bisbal, señores, como se está riendo mientras vean a Naim cantando. Mírenlo, mírenlo. No puedo estar sin tu calor Muy duro Naim Pues sin ti no sé quién soy Qué bonito le quedó eso ahí Pues sin ti no sé quién soy Muy lindo Pues sin ti no sé quién soy Jamás podré Increíble Yo no recuerdo bien en qué temporada fue eliminado Naim Él duró muchísimo, dio la batalla en Operación Triunfo y eso me gustó mucho La combinación de Naim y David Bisbal creo que se escuchan genial porque Bisbal tiene la voz un poquito más gruesa, Naim la voz más fina y eso hace un contraste bien bonito. Increíble canción, una canción que la original es en inglés, pero esta canción es mágica, señores. Esta canción me gustó muchísimo cuando escuché a David Bisbal y a Naim interpretarla. Nada cambiará mi amor por ti Siempre sentía Es que yo te amo No puedo ver sin ver tus ojos Qué duro, señores, qué duro, qué duro Déjame en los comentarios qué otra canción de Operación Triunfo te gustaría ver aquí en el canal y comparte el video Suscríbete, dile a todo el mundo que venga para acá Nada cambiará mi amor por ti Ok Entrada de Bisbal, vamos allá Sólo con mirarte fue tan fácil Bárbaro, David Bisbal es entrada, pero fenomenal Ese David Bisbal era súper coqueto con las mujeres, señores, en la cámara Ese brother de verdad que nació para ser artista, se le notaba ese ángel a David Bisbal Había mucho en Operación Triunfo que cantaban genial, pero cada vez que salía David Bisbal resplandecía el escenario, pero que dejaba maravillado a todo el elenco de ahí adentro A todo el público Solo con besarte fue imposible Señores, yo tengo muchísimo tiempo sin saber de Naim, así que si usted sabe algo de él, déjenmelo ahí en los comentarios, algún link de una nueva canción, déjenmelo ahí porque a mí como artista, él me gusta muchísimo Te quiero cada día más Jamás Ahí vemos a Naim también Eso era lo que me gustaba de Bisbal Yo en mis tiempos cuando cantaba No sabía hacer eso mucho Y era que cuando yo cantaba una canción de un artista Siempre en algo tenía que parecerme a ese artista Pero David Bisbal no Tú le entregabas una canción y el tipo hacía suya la canción Y eso no todo el mundo lo sabe hacer Álvaro, ahí se pasó Me di cuenta de algo, fíjense, le voy a dar hacia atrás Y es que Bisbal está temblando, señores, miren Amaré No sabré llenar tu espacio Nada cambiará mi amor por ti Siempre sentirás que yo te amo Bien, señores, ahí si no me equivoco Los dos están cantando en unísono O quizás Naim le está haciendo una segunda a Bisbal Déjenme escuchar bien No quiero que te vayas Te quiero así Cada mañana Nada cambiará mi amor por ti Ok, aquí vemos que Bisbal sí Subió una nota más alta que Naim Siempre sentirás que yo te amo Ok No ver sin ver tus ojos Espectacular, señores Yo creo que esta presentación fue magistral de los dos Las personas que vieron Operación Triunfo Jamás van a olvidar esta canción Yo estoy seguro Nada cambiará mi amor por ti Nada cambiará mi amor por ti Yo no te amo Qué lindo No te amo Señores, las mujeres se volvían locas por Naim Porque por eso no los sacaban de Operación Triunfo Todas esas mujeres llamaban y votaban por Dejen a Naim, dejen a Naim El tipo era un Ricky Martin Hasta la eternidad Bien 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 Bálvaro Los dos se pasaron en ese pedacito Increíble Me encantó esa combinación ahí de los dos Nada cambiará mi amor por ti Magistral David Bisbal Y Naim Tomás Increíble, señores Bueno, señores Creo que los dos son tremendos artistas A pesar de que a David Bisbal David Bustamante Chenoa Muchísimos de los artistas de Operación Triunfo Le fue súper bien Algunos no Para mí Todos los participantes de ese programa Dejaron marcado algo en el corazón de cada uno de nosotros Porque eso fue espectacular, señores Eso jamás se va a volver a repetir Porque el mundo ha cambiado muchísimo Por lo que tiene que ver la música Así que no creo que se dé Pero hay que disfrutar estos videos, señores Recuerden, por favor, no te vayas sin dejar tu like Suscríbete y déjame ahí en los comentarios Que otra canción te gustaría ver de Operación Triunfo Así que ya tu chao